Presenta ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? ¿Dónde están las mujeres vírgenes? ¡Ahora sí, May Rodríguez, la osa original en esta noche! ¡Vámonos! ¡Ahora sí, hasta que amanezca el combo loco! ¡Hasta las seis de la mañana, dicen! ¡Vuelen! ¡Vuelen! ¡Vuelen a comprar! ¡Y vamos a chupar y a bailar! ¡Vamos a chupar y a bailar! ¡Vuelen a comprar! ¡Vuelen a Ingredienes! ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Vamos a atrapaterse! ¡Quiente manchón! ¡Quiente manchón! Si se marchó, si no un adiós, que se vaya, que se vaya Amor es al impariño, salvo de ti, mi gracia de Dios Amor es al impariño, salvo de ti, mi gracia de Dios El agua fuerte es el hogar, solo sabe mi sufrimiento El agua fuerte es el hogar, solo sabe mi sufrimiento Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Llamo aquí, llamo allá, porque nadie desaparece Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste